El folclore y la gastronomía se unen sobre la mesa. La Escuela de Hostelería Topi ha desarrollado un menú degustación en homenaje a José Iranzo, más conocido como el Pastor de Andorra. En este menú los versos inspiran los ingredientes y dan lugar a la combinación perfecta. Hemos encontrado que podíamos maridar, que podíamos hacer encajar la gastronomía y el folclore. El primer aperitivo es palomica. ¿Quién no ha oído la palomica? Es un pichón escabechado, deshuesado sobre una tierra de aceitunas negras de Teruel crujiente en un molde de porcelana que simula la cascara del huevo de la propia paloma. Y como este, muchos más platos, muchas más creaciones, todas ellas con la J de Iranzo como denominador común. Son dos manifestaciones, además de nuestra tradición, pero también de la innovación. Y es una idea brillante el unir la gastronomía, nuestros productos, nuestra forma de cocinarlos, unirlo con nuestra tradición cultural, con la J, con el icono, con la figura del Pastor de Andorra. Es una idea brillante. El menú se podrá degustar en Topi desde el lunes 27 de marzo hasta el 21 de abril, fecha en la que se organizará una gala homenaje con variedad de invitados, tanto del mundo de la cultura como de la gastronomía. Gracias.